Nosotros, como fue Néstor, como fue Cristina y como soy yo, estamos decididos a que no hay mejor inversión que la inversión que se pone en materia educativa, en materia de esencia, en materia de tecnología, en materia de desarrollo del conocimiento. Lo hicimos antes, con el chino, con Blanquita, con Cristina, y lo vamos a seguir haciendo ahora con todos, con Blanquita, con Cristina, conmigo y con todos los argentinos. Porque es la hora de terminar con las divisiones. Ya discutimos mucho, ya nos diferenciamos mucho, ya nos peleamos mucho, y la verdad que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Es la hora de que, después de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto pesar, de tantas pérdidas, como nos dejó la pandemia, y teniendo que enfrentar los efectos colaterales de una guerra de la que somos totalmente ajenos, es hora de que estemos más unidos que nunca. ¡Gracias!